Hola, buenos días. Mi nombre es John Junquera, soy el gerente de la empresa Cofundi, producto no ferricos de Munguía y hoy estoy aquí para hablaros de los procesos que realizamos en nuestra planta de rebabado, lijado, granallado y tratamiento térmico en nuestras instalaciones de Munguía. Gráficamente, vamos a ver unos vídeos rápidos de los procesos que hacemos en nuestra planta. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el proceso de granallado para el cual tenemos dos máquinas, una horizontal, en la cual las piezas se van girando, tiene un inconveniente que hay que chorrearlas por los dos lados porque solo la granalla les ataca por un lado y tiene la ventaja de que caben piezas muy grandes. Tenemos otra máquina que aparecerá ahora posteriormente, que coge las piezas y es vertical. Las piezas se cuelgan, como veis ahora en el vídeo, se introducen, ellas solas rotan dentro de la máquina y solo de una atada las máquinas son granalladas. El granallado es un proceso que no he explicado por el cual se homogeniza y se limpian todas las superficies de las piezas fundidas de aluminio. Como veis ahora ves, salen todas muy brillantitas, muy sin suciedad. También dentro de esta planta cortamos las mazarotas, las piezas de aluminio vienen con su mazarota de alimentación incluidas y un operario las corta a mano, como acabáis de ver, o a máquina, en una máquina rotativa que evita el proceso de manipulación manual de estas piezas grandes que puede ser peligroso para el operario. También hacemos operaciones de lijado pequeñas, de detalle, limado de ciertos agujeros que tienen algunas rebabas, o de lijado ya de piezas más grandes, bien a mano o bien en cinta de lija. Como veis está lijado ahora mismo una tapa de una alcantarilla, eliminando todo el resto de los moldes. Para piezas más grandes de las que ya no se pueden manipular a mano, lo hacemos con rotaflés, con operarios que tienen una habilidad muy grande para hacer ese tipo de cosas. Y por último, también en nuestra planta tenemos la instalación de tratamiento térmico, en la que se introducen las piezas en un horno, se calientan en ese horno y se bajan rápidamente cuando estás calientes en el agua. Es importante que sea rápidamente, veis como burbujea el agua del calor que tienen las piezas. Con ello duplicamos prácticamente las propiedades mecánicas del aluminio en esta instalación. Todo esto lo hacemos en nuestra planta de Munguía y bueno, lo he explicado muy brevemente, me podría con cada proceso estar horas, pero bueno, no tenemos tiempo más que para hacerlo breve. Y para despedirme deciros que si queréis saber más sobre nuestras plantas, sobre el mundo de la fundición, seguirnos en nuestra página cofundi.com. Saludos.